Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ¿Qué secreto y qué misterio tiene cuando a una persona la velan en X o Y funeraria o en otros países que los velan en la casa y debajo del ataúl, debajo de ese ataúl colocan un vaso con agua? La mayoría de veces, queridos hermanos, ese vaso queda flotante, queda ahí en el ambiente, lo guarda una persona que sepa maña, que sepa porquería y brujería y amarra a un varón o amarra un varón a una mujer de por vida. A esta mujer, cuando el hombre la quiera ver feliz, la pone a caminar a su favor y cuando la quiera ver triste, la doblega, la somete por medio de hechicería. Pero hay un trabajo más fuerte que en ciertos sitios, el vaso de agua que usted vea debajo de los ataúl, ese vaso de agua lo cambian por aguardiente o tequila en otros países. Y celebran el Día de Muertos con él y a una persona que directamente haya sido de mala clase o que le quieran hacer daño, lo invitan a una reunión, a un fandango, a un festejo. Se lo dan con tantico coco raspado o sencillamente con uvas, se lo hacen tomar, brindemos compadre, brindemos comadre y es persona que se empieza a secar. Se le empieza a caer el cabello o se empieza a hinchar, se empieza a enloquecer, a dormir en los cementerios, debajo de los puentes a pedir limosna para quedárseles con los bienes de ellos. ¿Cuántas personas que por quedarse con los hijos de ellos, hombres perversos, hombres verdes, hombres morbosos, le han hecho daño a la sociedad de esta manera? Van donde el que lee las cartas, donde el que lee el taroy, ¿qué pasa queridos hermanos que no conocen? Porque es que esto ya no es directamente de contactar su futuro, esto es algo más espiritual, esto es un estudio profundo hermano. El que sabe, sabe no es como el que está aprendiendo, queridos hermanos. Yo les hablo es de secreto, yo les hablo es de misterio, usted puede ver mis programas en este canal, en YouTube, perdón hermanito, y usted ve que yo hablo de cosas...